Hice muchas cosas pa' recuperarte Por más que salgo no logro encontrarte Ya besé mil bocas para olvidarte Pero no se marchitan mis ganas de amarte Te llamé, pero no te consigo Y yo estoy bien, pero si estoy contigo Me lo gané, acepto mi castigo Pero tu tiempo era mejor conmigo Bailemos otra vez, bailemos otra vez Bailemos otra vez, bailemos otra vez Tanto tiempo esperando pa' verte de nuevo Yo sé que me sigues pensando y que si me ves te vienes de nuevo Yo te estoy buscando pa' bailar contigo Como tú lo sabes, dale yo te sigo Yo te estoy buscando pa' bailar contigo Muévete hasta abajo, dale yo te sigo Bailemos otra vez Bailemos otra vez Bailemos otra vez Bailemos otra vez Uh, 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 uh bailemos otra vez ¡Suscríbete al canal!